En el video de hoy te voy a enseñar una rutina muy fácil y para principiantes para abrirte de piernas hacia adelante y hacia atrás. Haciendo estos ejercicios constantemente sí o sí vas a poder abrirte de piernas muy pronto. Para algunas personas puede tardar un poquito más de tiempo y para otros no tanto, así que tienes que ser muy paciente, muy constante y sobre todo ser muy cuidadoso con tu cuerpo, pero cada vez que lo repitas exigete un poquito más. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfey. Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida, te invito a que ahí abajo te suscribas al canal y activen las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas. Sígueme en todas mis redes sociales, estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y si recién te has subido en el canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece. Vamos con una clase más, esta vez es nivel principiantes. Si este video te resulta muy sencillo, busca mi otro video para abrirte de piernas en mi canal y desafíate un poquito más haciendo ese otro video. Desde ya te voy a hacer la advertencia, no puedes irte a la mitad del video, tienes que hacer una pierna y la otra. Yo sé que a veces nuestra derecha o nuestra izquierda, depende de cada uno, es más complicado, pero no, siempre tienes que entrenar ambas piernas y no solamente la que te queda más fácil. Recuerda que si haces una de mis clases y subes tu video etiquetándome, no solamente te voy a poner a ver, sino te voy a poner al final de mi próximo video. Así que bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y ¡vamos a bailar! Bueno amigos, comencemos con esto, piernas en posición paralela a la altura de la cadera y vas a inhalar profundo, exhala y lleva la espalda hacia adelante y trata de poner las manos en el piso. Relaja ahí, inhala profundo, estira la espalda adelante, exhala y aflójate adelante. Flexiona las piernas y vea una plancha, hacia adelante y vea la posición de cobra. Baja los hombros, relaja la cadera, estira las piernas. Volvemos a la plancha y de ahí a una carpa. Pon los talones en el piso, empuja con las manos la espalda, estírala, rodillas estiradas y cadera al techo. Lleva la pierna derecha adelante y fíjate que la rodilla esté alineada con los dedos. Ahora ayúdate con las manos y estira la espalda. Saca las manos y lleva los brazos arriba, deja caer la cadera. Regresa y vuelve a la posición de carpa. Inhala y exhala. Ahora vamos con la pierna izquierda, adelante, rodilla alineada con los dedos y arriba el torso. Deja que caiga la cadera, rodilla de atrás bien estirada. Inhala y lleva las manos arriba. Quédate en esta posición, siente como la cadera cae. Hasta abajo y regresa la pierna atrás. Una vez más la posición de carpa. Estira mucho la espalda. Vuelve a la posición de plancha y de ahí a una cobra. Baja los hombros, relaja la espalda. Apoya los dedos. Piernas a las manos. Flexiona las rodillas y sube vértebra por vértebra. Muy bien. Ok, vamos a sentarnos con la pierna derecha estirada y la izquierda flexionada. Ahora vamos a agarrarnos un tobillo y trata de estirar la espalda lo más que puedas. Agarra los dedos de tu pie y saca el talón del piso. Estira la espalda, trae los dedos hacia ti. Y ahora relaja sobre la pierna. Aflójate. Piensa en que el ombligo quiere tocar la pierna. Y volvemos a la posición estirada. Agarra los dedos, saca el talón del piso y estira la espalda. Una vez más, relájate sobre la pierna. Última vez, estira la espalda, trae los dedos hacia ti y saca el talón del piso. Relájate y trata de ir lo más abajo que puedas. Pégate sobre la pierna todo, todo, todo lo que puedas. Regresa. Y ahora vamos a ir con la pierna de adelante flexionada y la de atrás estirada. Relaja la cadera, déjala caer. Y hombros abajo. Relájate hacia adelante, déjate caer sobre la pierna. Y estira los brazos adelante. Suelta la cadera, deja que caiga sobre la pierna. Regresa con los brazos y mira hacia el cielo. Pecho bien abierto, pierna estirada y hombros abajo. Regresa y una vez más, relájate sobre la pierna. Regresa y una vez más, mirada al cielo. Trata de ir con la espalda un poco más hacia atrás. Regresa al centro. Trae una pierna, flexiónalas. Y ahora estira la pierna izquierda atrás. Cuarta larga, rodilla bien estirada y la de adelante alineada con tu pie. Ahora estira ambas piernas y sostén esta posición. Brazos fuertes. Abdomen ajustado. Y ahora relájate y vamos al explico. Trata de bajar lo más que puedas. Cada vez que lo intentes trata de ir un poco más abajo que la vez anterior. Respira y piensa en algo bonito. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Flexiona ambas piernas y ve hasta posición de descanso. Si no te salen las primeras veces no te preocupes. Ve hasta donde puedas y la siguiente vas a ir un poco más abajo. Y ahora vamos con la otra pierna. No te olvides que no puedes irte a la mitad. Tienes que hacer ambas piernas. Siéntate, pierna derecha flexionada y la izquierda estirada. Agárrate el tobillo y estira la espalda. Alárgala lo más que puedas. Agarra los dedos y tráelos hacia ti. Talón fuera del piso, alarga mucho esa rodilla. Espalda bien alargada a la diagonal. Relájate y déjate caer adelante. Descansa en esa posición. Trata de pegar el ombligo a la rodilla. Una vez más, agarra los dedos, saca el talón del piso y estira la espalda. Relájate y vamos sobre la pierna. Última vez, agarra los dedos. Y relájate sobre la pierna. Trata de ir lo más abajo que puedas. Regresa y ahora vas a ir con la pierna de adelante flexionada y la de atrás estirada. Relaja la cadera, deja que caiga y baja los hombros. Relájate sobre la pierna de adelante. Suelta la pierna y deja que tu pecho se pegue a ella. Vuelve hacia atrás y ahora mira al cielo. Pierna de atrás estirada y los hombros bien abajo. Regresa y descansa sobre la pierna. Una vez más hacia atrás, mira al cielo y trata de ir con la espalda más atrás. Muy bien, vuelve al centro y trae ambas piernas. Vea la cuarta larga. Rodilla de adelante flexionada y alineada con los dedos del pie. La pierna de atrás muy estirada. Ahora estira ambas piernas y quédate en esta posición. Fuerza en el abdomen y fuerza en los brazos. Y ahora descansa y baja el split. Quédate ahí, respira. Y cada vez que sueltes el aire trata de bajar un poquito más. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien, ahora regresa y ve a la posición de descanso. Si no te salen las primeras veces, no te preocupes. Ve hasta donde puedas y la siguiente vas a ir un poco más abajo. Bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y que les haya funcionado. Si fue así, compártelo con todos, todos, todos sus amigos. Y recuerda que en mi canal está lleno de videos de clases, coreografías, tutoriales. Para que sigas y sigas bailando y sigas y sigas entrenando. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahí abajito. Activa las notificaciones y sígueme en todas mis redes sociales. Si vas a mi Instagram y en mi última foto, comentas que vienes de este video. Voy a pasar por tu cuenta y te lleno de likes. Recuerda etiquetarme en tus videos intentando esta clase para que aparezcas en mi próximo video. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal! Oh, that's alright.